Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar tejiendo a nuestro pequeño amiguito de Among Us Como ven es la versión yavero, o sea la versión mini mini, porque muchos me la estuvieron pidiendo, así que por fin se las traigo al canal Espero que les guste, y entonces antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Y si activan la campanita, Youtube les avisa o les debería de avisar cada que subo nuevo video, ¿de acuerdo? También les recomiendo que me vayan a seguir por mi Instagram, ahí les voy poniendo historias de los nuevos proyectos que voy a ir haciendo Y de los que les voy a ir trayendo al canal Así que ya con todo eso, ahora sí, vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer a nuestro amiguito Bien, en mi caso voy a estar utilizando estambre en color rosa, si ustedes quieren a su amiguito de otro color, pues de otro color Es muy bienvenido cualquier color Y también voy a estar usando azul claro, este va a ser para la parte del visor Blanco para darle ese detallito como de brillito Y negro para el detalle de la orilla del visor Como muchos también me lo estuvieron diciendo en el otro tutorial que les hice del tamaño más grande Bien que está un poquito falto de detalles, ¿no? Entonces pues decidí también enseñarles cómo hacerles los detallitos Que igual que como lo hacemos aquí, se lo pueden hacer a la versión grande Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se teje Bien, lo primero que vamos a estar haciendo serán sus piernitas Porque por ahí vamos a iniciar todo el amigurumi Así que vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos Como ya saben, el primer anillito, los primeros puntos, lo hacemos todos juntos Despacito, por si alguien no sabe cómo hacerlo o está medio perdido Pues aquí puede irse dando cuenta cómo se debe de hacer Entonces ahí vamos con dos puntos Este es el tercero Cuarto Ahí medio se me atora, pero pues no le jalen muy duro Regrésenle Y otra vez Vamos con el 5 Y 6 Y aquí acabamos, vamos a sacar nuestro dedito Y jalamos el otro extremo del hilo ¿Ven? Y ya cerramos el anillo Ahora, ya que tenemos eso, vamos a estar haciendo un aumento por la vuelta Lo del aumento es hacer dos puntos medios dentro del mismo huequito Como ven, ahí hice un punto Y en ese mismo lugar donde hice ese punto Vamos a hacer un segundo Eso es un aumento También recuerden poner su ganchito En este caso mi ganchito es amarillo Y este ganchito nos va a indicar dónde empieza y dónde termina cada vuelta Así no nos perdemos en nuestro tejido Entonces ya que acabamos de dar las vueltas de aumentos Vamos a estar haciendo tres vueltas de puntos medios Como ven, este muñequito va a ser mucho más rápido de hacer que el anterior Porque es más pequeñito Así que vamos a ir haciendo puros puntos medios Hasta terminar las tres vueltas Ahí está, poco a poco Y bien, ya que acabamos con esas tres vueltas Vamos a cortar el exceso de hilo Bueno, a cerrar y a cortar el exceso de hilo Y la segunda piernita que vamos a hacer Esa la dejaremos conectada a la bolita de estambre, ¿ok? Porque vamos a seguir tejiendo con esa misma Entonces ya que tenemos las dos piernas Vamos a estarlas juntando Primero voy a hacer un punto medio Pondré mi ganchito Y ahora voy a pasar mi gancho por el punto Y lo pasaré por el punto también de la segunda pierna ¿Ven? Ahora los voy a conectar con el estambre Ahí vamos a jalarlo A través de los dos puntitos de las dos piernas Y en este lugar vamos a hacer el punto medio ¿Vieron? Así de fácil ya juntamos las piernitas Entonces vamos a seguir haciendo puntos medios Alrededor de las dos piernas Hasta terminar esta vuelta Ya que acabamos con la vuelta Vamos a hacer nueve vueltas más De puntos medios O sea, vamos a seguir La misma figurita que ya habíamos hecho Pues así, en puro punto medio Nos vamos a ir Hasta completar nuestras nueve vueltas Bueno, suenan muchas Pero como está chiquito Va a ser más rápido Ahora, ya que terminamos con eso Vamos a estar haciendo tres puntos Y una disminución por la vuelta Por aquí yo les recomiendo Que vayan a ir rellenando Ahí sus piernitas y todo Para que no les cueste más trabajo más adelante Entonces ahí van dos puntos Aquí tenemos tres Y ahora la disminución se hace Tomando los dos siguientes puntos De la parte de fuera Y uniéndolos a través del estambre Ahí está Y lo cerramos con un punto medio Y seguimos Otra vez tres puntos Y después una disminución Ya que acabamos con eso Vamos a estar haciendo Una vuelta de puntos medios Entonces poco a poco Otra vez Puro puntito Por toda esta vuelta Nada más una Ok, ahí poco a poco Como bien Yo ya lo rellené Y ya es un poquito más fácil Ir tejiendo Entonces ya que acabamos con eso Vamos a estar haciendo Un punto y una disminución Por la vuelta Aquí va nuestro primer punto Ahora nos toca hacer La disminución Muy bien Ahí vamos Jalando el estambre Poco a poco Con mucho cuidado No se les vaya a atorar Y así seguimos Punto y disminución Hasta terminar nuestra vueltita Bien, ya que llegamos aquí Podemos optar por Seguir haciendo disminuciones Hasta terminar de cerrar O lo que les voy a enseñar Que será Cerrar aquí el tejido Aunque nos quede ese hueco Y dejar hilo largo Para coser Ahora vamos a tomar Nuestra aguja de caneva Y vamos a ir cosiendo Alrededor del circulito Ok, ahí donde se ve Cada punto Vamos a pasar nuestra aguja En modo de zigzag Por toda la orilla Hasta regresar Al punto donde iniciamos Por toda la orillita Ok Con cuidado No se vayan a picar Y ya que regresamos aquí Vamos a jalar duro El tejido Y Uh, parece magia Ya se cerró Ven Esta es otra manera De poder cerrar Sus tejidos Se me había olvidado Enseñárselas Pero pues he visto Que a algunos Les cuesta algo de trabajo Hacer las disminuciones Entonces por si eres uno de ellos No hay problema Lo cerramos así cosiendo Y no pasa nada Igual se ve Muy bonito el cerrado ¿Ven? Ahí es como ustedes Se acomoden Entonces yo nada más Estoy dando Unas cuantas puntaditas más Para asegurarme de que no se vaya a abrir El tejido Y ahora sí Vamos a hacer la mochilita Empezamos con una cadena De seis puntos Entonces vamos primero Haciendo nuestro nudo deslizado A mí de repente Se me quiere ir el estambre Ya vieron Y vamos a ir haciendo Nuestras cadenas Ahí van Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ok Ya que tenemos nuestras cadenitas Vamos a brincar El primer punto Y vamos a estar haciendo Cuatro vueltas De puntos medios ¿A qué me refiero Con vuelta? Vamos a estar haciendo De esquina A esquina Puntos medios O sea Los siguientes cinco puntos Y eso vendría siendo Una vuelta Ok Y eso es lo que yo considero Una vuelta Al llegar a la esquina Entonces ya que llegamos A la esquina Bueno ahorita que llegue A la esquina Les explico Ok Ahora sí Ya que llegamos a la esquina Vamos a hacer Una cadenita Ok Esta vez voy haciendo Una vuelta Vamos a girar el tejido Así poquito a poco Bien Y ahora Vamos a hacer Otra vuelta De puntos medios O sea Vamos a llegar Otra vez a la esquina Eso vendría siendo Otra vuelta Y así Hasta completar Las cuatro Dándole vuelta El tejido Para llegar Y hacer la siguiente línea Ahora Ya que acabamos Con eso Vamos a hacer Una cadenita Y ahora sí Vamos a tejer Alrededor de todo El cuadrito Ok Puros puntos medios Entonces En esta ocasión Sí voy a poner Mi ganchito Para que no se me pierda Donde voy Y voy a hacer Dos vueltas De puntos medios O sea Primero voy a tejer Ahí en los huequitos Que tengo libres Esa vendría siendo Una vuelta Ahorita que lleguemos Al gancho Y después vamos a hacer Otra vuelta De la misma forma Ok Y ya que terminamos Vamos a estar cerrando Y dejamos Hilo suficiente Para poder coser Al cuerpo Entonces ya saben Cerramos Haciendo un punto Deslizado Y una cadenita Y ahora vamos a estar Haciendo el visor Ya casi terminamos Primero vamos a empezar Con una cadena De cinco puntos Ya que tenemos Nuestra cadena Vamos a hacer Puntos medios Alrededor Entonces en total Cuando terminemos Les deben de quedar Ocho puntos Ok Como va a ser Alrededor Ahora sí Pongo mi ganchito Para no perder Donde voy Y vamos tejiendo Los siguientes Cuatro puntos Ahí van tres Y cuatro Ya que llegamos aquí En este mismo punto Vamos a hacer Otro punto medio Ahí en ese mismo huequito Ok Y ya que tenemos eso Ahora vamos a Abringarnos Al segundo punto Ahí mismo Y vamos a tejer Los tres puntos Que nos faltan Ahí va uno Dos Y tres Ahorita que los cuenten Les deberían de haber Quedado ocho puntos Ok Entonces para la siguiente Vuelta vamos a estar Haciendo primero Un aumento Después vamos a estar Haciendo dos puntos Después Dos aumentos O sea los dos Siguientes puntos Serán un aumento Después Dos puntos medios Y por último Será un aumento Entonces hacemos El primer aumento Los dos siguientes Van a ser Puntos medios Ahí va uno Dos Los dos siguientes Van a ser aumentos Ahí va Un pedacito Y ahora sí Ve el aumento El que sí Igual es un aumento Y después Terminamos Haciendo los dos Siguientes En puntos medios Y por último Un aumento Ok Entonces Ustedes Terminan Lo que falta Bien Bien Ya que terminamos Ahora vamos a cambiar De color Así que Primero vamos a cerrar Esto Haciendo nuestro punto Deslizado Y una cadenita Y vamos a cortar Lo que nos sobra De color Ahora con el color Negro Vamos a estar Haciendo Un nudo Deslizado Se me olvida El nombre Ok Entonces ya que hicimos Nuestro nudito Lo vamos a pasar A través del último punto Que hicimos En el visor Aquí tomamos el visor Y en ese último punto Que hicimos Vamos a pasar El color negro Ok Ahí por el huequito Lo pasamos Con cuidado Bien Ahora lo vamos a hacer Una cadenita Para atorar Bien Ese estambre Ahí que no se mueva Y ahora sí Ya que lo tenemos Bien puesto Vamos a hacer Una vuelta De puntos medios Ok Ahora con el color negro Vieron Pues muy fácil Hacer el cambio De color Y ahora sí Nos vamos Por toda la orillita Hasta terminar La vuelta Yo ya no le puse El gancho Porque pues es muy obvio Donde termina Y ya que llegamos Al final Vamos a cerrar Y a dejar Y lo suficiente Para coser el cuerpo Ok Ahí punto deslizado Cadenita Y cortamos Bien Ahora ya le puse Su mochilita Y su visor Donde deben de ir Y ahora Solo nos queda Coser Voy a estar Cosiendo Alrededor Menos de la última Orillita Porque por ahí Le voy a meter El relleno Y después de meter El relleno Ahora sí Seguimos cosiendo Entonces Primero vamos a estar Pasando la aguja Por la parte Del cuerpo Ok Ahí por la orillita Y después Por la mera orilla Donde empieza Nuestra mochilita Y así Y así por Y así por Todos lados Ya cerré Tres partes Ahora en este Donde quedó abierto Voy a meter Nuestro relleno Métanle tanto O tan poquito Como a ustedes Les parezca Ahí sí Y es a su gusto Que tan choncha Quiere en su mochila Y ahora sí Ya que lo rellenemos Vamos a cerrarlo Igual Seguimos cosiendo Igual Ya quedó Bien cerradita Entonces vamos a hacer De la misma forma El visor Voy a estar cosiendo Alrededor Dejamos un espacio Le metemos el relleno Si es que queremos Y terminamos de cerrar Ok Entonces es exactamente Lo mismo Y listo Ahora Nada más nos queda Hacerle el detallito En blanco Aquí Entonces yo Con un pedacito De estambre blanco Voy a estarle bordando Ahí nuestro huequito ¿Ven? Súper fácil Si no le quieren hacer Este pedacito blanco Pues no pasa nada Igual se ve bonito Y ahora sí Ya quedó listo Nuestro muñequito ¿Cómo lo ven? Yo lo siento Súper pequeñito Y me parece Que quedó De buen tamaño Para traerlo En llavero Y eso sería Todo por el video De hoy Si les gustó No olviden Dejarme su buen like Compartan el video Por favor Así me ayudan A llegar a más personas Y que el canal Siga creciendo También recuerden Suscribirse Y activen La campanita de notificación Para que YouTube Les avise Cada que subo Nuevo video Cualquier cosita Me pueden ir a seguir A mi Instagram Por ahí les contesto También sus mensajitos Sus historias Y todas esas cosas Bonitas que me compartan ¿De acuerdo? Y nos vemos En un siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Gracias por ver el video.